y bienvenido a los gameplays de los primeros de Smite y estamos en un nuevo abriendo suministro en Black Ops 3 y hoy nos acompaña Nico que va a pagar muchas veces con nosotros en el clan y demás yo soy el abridor, el abridor soy yo el abridor de data y él nos va a acompañar para abrir un par de suministros, vamos a abrir nueve y a ver si tenemos más suerte que la otra vez, porque la otra vez no nos tocó una mierda una mierda, no estás la verdad muy la mierda yo voy a abrir dos primero, después él abrirá dos y ya se a ver, hay dos, hay dos, pero la verdad para ser sincero estábamos apestando o sea, estábamos intentando sacar clientes pero como que a mí no es así no, no pues nada, vamos a empezar nada, a ver vamos mira, mira mira, el de centro no es el nadie igual vamos el que no es madera es una puta mierda si tío, esto es feo, es el plan ostia ostia perfecto vale a mí me salió pero para la hora para la hora un raro un raro un raro no, que si no se nos acaban vale vale todo te diga todo te diga bien, petada ojo, ojo atento no, 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 no se va a ser de robar se va a ser de robar vamos sí me llaman me llaman sí si por favor activa si no no sale, como puede ser grande ok, gracias bueno, vamos a abrir otra vez vamos a ir a abrir otra vez eso es porque va a salir cajita ahí va a salir de uno vamos, atento al primero no, el segundo, el segundo, el segundo esa la buena vamos, no sale nada Vamos, vamos, vamos Ahora vivo, ahora vivo ¡Otro niñetes en tu pecho, dice! Joder, hijo de puta A ver, me he quedado lojado Abre No, no, no son brujas A ver Yo, le estás chupando la pollita ahí a Trillor, ¿no? ¡Cazón! Como el de Game Eso no lo hablemos Dale Ahora otro ritual es que me he inventado A ver No, a los Peter Parker, que sí, Peter Parker ¡Madre mía! El segundo, el segundo es el bueno ¡Guau! El delfín, sí, ¿para qué? Nomad, ah mira, tú siempre usas el Nomad, tío El Logia mental ¡Tengo una colmena! Toma Abre otro ¡Otro! Como sabe quién es el que manda, ¿eh? ¿Qué será primero? Porque si salí mierda En este también no salí mierda ¡Atento, atento! Al segundo, 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 segundo ¡Vamooo! ¡Bien! ¡Otro, la Gemma! ¡Otro, la Gemma! Nos faltan tres Este ahora es el último, el último en el clave El último en el clave Mira, el último, el último, el último es que sale por el último Es un legendario, pero es una Es un puto cargador ampliado ¿Quién usa un cargador ampliado? ¿Quién usa un cargador ampliado? No Faltan dos, y solo ahora salimos con... ¡Vamooo! El primero, el primero es un gesto ¡Ahora! El primero es un gesto ahí, en plan, ya lo sabía Y este, tío, que yo no uso este Toma, toma, el último El último El último El último ¿Qué fue lo que dijo el tío? ¿Qué fue lo que dijo? Depende de lo que diga, eh No diga nada ¿Qué dices? ¿Qué dices? Deja que se lo explique ¿Quieres un folleto o qué? Vale, el folleto Mira, acento que no sale una mierda ¡Bien! 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 La tripulación, tío La tripulación es la clave Mira, para ser el segundo episodio Nos salió ya... Vamos a mirarla, eh Ya la viste, ya Vamos a mirarla, vamos a sacarla Aquí mismo No cambia la escopeta No, ahora tenía nadie Madre mía, compañero Parece de hielo, tío Y después este, que ¡Pfff! No, por Dios Olo, 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 olo Pues nada, esperamos que haya gustado el gameplay con Nico Ya... Lo veréis seguro en otros aprendo suministro Que ya que nos acabamos sueltos Nos ha aprendido todo eso, la verdad Pues nada, a ver, ya esperamos que haya gustado Que le hagas like, si tenéis alguna duda Ay, 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 ay Lo pongáis en los comentarios Y hasta la próxima ¡Venga! 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 Bueno, veamos Que ya que hagas ¡Suscríbete al canal!